mental. Cuando tenés ansiedad, ponés a hacer ejercicio. Sí, en vez de comer. En vez de comer, bueno, yo hago eso. La ansiedad te lleva a comer. Yo hago las dos cosas. Las dos cosas en ese orden. A la vez. A la vez. Sofía hace las dos cosas a la vez. Así es, así es, Marcelo. Bueno, seguimos con Cuarencam. Ay, sí, me encanta. Me gusta, me gusta la Cuarencam. Mi compañero Luis Tórtolo, en este caso, hablando con ópticas. Ópticas. Ópticas tradicionales de nuestra ciudad. Claro, claro, ahora se habilitaron las ópticas. Nosotros hablábamos con la gente de Boa Vista. Así es. Pero Luisito habló con gente más tradicional todavía. Así es, veamos la nota. Bueno, desde hoy pasaron a abrir como un servicio esencial, aunque ya se supone que era esencial desde antes, ¿no? Sí, pero no lo tuvieron en cuenta. Tenemos ahora que ver cómo implementamos el cuidado y la protección, especialmente en la atención de la contactología. Pero hay cosas sencillas y fáciles de entregar a las personas y resolver problemas importantes. Por ejemplo, si una persona usa lentes descartables con graduaciones menos 15, menos 20, tenemos que poder entregarle ese producto, porque es muy sencillo, no estamos en un contacto próximo y es una solución enorme para la persona, ¿no? ¿Cómo andas, Caño? Perfecto. Pero a él le tenemos que conseguir un kit de extrema protección por la proximidad que va a tener con la gente, él más que todos nosotros. Así que en eso estamos, es difícil, no se consiguen, pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, los ECHIN, ¿desde qué año acá instalados? Bueno, este año ya vamos por los cincuenta y tantos, pero bueno, con ganas. Ahora sigue Germán, con más juventud, más energía, más ganas. Es otra manera de trabajar con la nueva tecnología que además esta situación nos obliga, así que bueno, contentos. Bueno, ¿y algún consejito para la gente que se quede en la casa? Bueno, desde ya hay que quedarse en la casa, pero en nuestro rubro un consejo más que importante. El usuario del ente de contacto que lleva adentro del ojo un producto, debe lavarse las manos y limpiar tanto los elementos con los que limpia las lentes, los brazos, las capas, el blister del lente de contacto. Todo tiene que estar perfectamente desinfectado. Una vez que limpió todo eso, se lava las manos con jabón muy bien y recién manipula el blister, la lente de contacto, el líquido, el estuche. Bueno, gracias y ojalá la próxima nota no tengamos la reja de por medio. Ojalá. Chau. Hola, desde hoy las rosticas empezamos a abrir, así que les esperamos de nuevo a ustedes. Y mirá, en este tiempo que estuvimos cerrados, la verdad hay mucha gente que me llamó por teléfono preguntándome por qué me va a hacer roto, incluso médicos, doctores, necesariamente en contacto con las docentes altas. Así que, bueno, sí, evidentemente es un servicio esencial. Así que, cuando quieran, nos llaman por teléfono, en lo que sí, con turnos, de alguna persona, con todas las medidas de seguridad para que todos estemos bien. ¿Alguna precaución especial con el tema de los ojos? La precaución, bueno, evidentemente lo que se dice por todos lados, que no se toquen, las lentes de contacto que las cambien periódicamente, higienicen el antiojo con agua y jabón, no con alcohol, porque se dañan las lentes. Y eso, las traquetas siempre limpias, eso, que se pueden cambiar, si los ven sucias, para que no sea una gente contaminada. Gracias. La cuarencam. Así es, en este caso, con las dos. Bueno, ahí está, escucharon bien, no con alcohol hay que limpiar las lentes, sino con agua y con jabón. ¿Ah, con alcohol no? No, porque daña los... ¿Cómo se dice, Marta? Yo limpiaba con alcohol. Bueno, lo dijeron los dos ahí, las dos ópticas, óptica visual, por eso estábamos diciendo el chiste. Yo pensé que era otra cosa, ¿no?